...nos permite salir de la escuela hacia el barrio, mostrando quiénes somos y reconociéndonos como ciudadanos, revalorizando esta propuesta que nos brinda una ocasión imperdible para lograr más y mejores aprendizajes. Agradecemos a todos los presentes. El objetivo de realizar la entrada en calor es preparar el cuerpo para la actividad física. Una buena entrada en calor aumenta la circulación sanguínea que alimentará a los músculos con oxígeno. Así tomarán temperatura y se logrará una mayor flexibilidad y eficiencia de los mismos. Los invitamos a todos a acercarse para iniciar esta entrada en calor a cargo de las profes Sol y Patricia Magdaleno. 5, 4, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí vamos, ¿eh? Resolución indonesa. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí va, ¿eh? Ya estoy. Ahí vamos, ahí vamos, esa, esa, vamos, arriba de las palmas, esa, a dónde está mi güey, esa. Vamos, esa. Vamos, esa. Y mira que es que ya está con Alejo fuera Y mira que es que ya está con Alejo fuera Gracias por ver el video